Y SUS AMIGOS. Oye, oye Edna, Ave María, qué fresquito hace aquí, con los calores que están haciendo últimamente. Divino una amiga, divino, un fresquito increíble, pero te voy a decir una cosa, yo espero que Deljón no se den cuenta que nosotras no estamos porque en un problemón que nos vamos a estar buscando, ¿sabes? Mija, pero es que en el home apagan el televisor a las 7 de la noche y me pierdo a Jaimundo, que está más bueno que el pan. Por eso es que yo vengo aquí. ¿Oíste, Jaimundo? Que yo por ti hasta me vacuné, bebé. Baja la voz, muchacha, que nos van a coger. Por mí que me cojan, por la falta que nos hace algunos aquí, ¿verdad? Discúlpenla, bendito. Y yo digo, cállate la boca, nena, cállate la boca. Ay, mija, yo estoy vieja, pero yo no estoy muerta. Ay, Dora. Las pastillas. Nos tocan las pastillas. Las pastillas. Nos tocan las pastillas. ¿Cuáles te tocan a ti? A mí, este, ¿qué es lo que me toca a mí? A mí me toca la de, me toca la pastilla del corazón, me toca la pastilla de la circulación y me toca la pastilla de la otra ñoña que me da, que yo no sé ni a mí lo que es. Mira, ¿tú quieres un guineo comido? Ay, para el potasio que me hace falta. Guárdalo, guárdalo. A mí me toca la de la artritis, los antiinflamatorios y la anticonceptiva. Mija, una nunca sabe, tú no sabes. Ay, Dios mío, una nunca sabe. Toma, para que te las tomes. Ay, gracias. Ven, chumbado completo. Gracias. No lo vote, 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 muchacha. ¿Neras o no es agua? Por eso mismo no lo puedes botar, tú sabes el trabajo que me ha dado conseguir esto. Ay, Dios mío. Ay, ve, ve, Dora, Dora. ¿Qué? Escóndete, escóndete que nos va a venir. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío, ¿dónde estarán metidas estas nenas? Ay, hacía tiempo que yo no me doblaba así, ¿qué recuerdo? Oye, oye, Dora. Dime, Edna. En este canal no limpian, ¿sabes? ¿Ah? Mirá eso, esos chicles están ahí pegados desde Super Sábado. ¿Ah? ¿Ah? Oye, Edna. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ya se fue? Yo no sé si ya se fue, pero me tengo que subir porque a mí tú sabes que la sangre se me va a la cabeza y yo me mareo y me dan los sopuncios. Ah, no, mija, levántate, que tú te desmayas hasta de que te rías mucho. ¡Ah! Oye, Edna. Dime. Yo me he quedado trancada, mija, yo no me puedo levantar. ¿Ves? Ayúdame. Dora. Ayúdame. Dora, destráncate, destráncate, que acaba de entrar Raymond Arieta. ¿Dónde? ¡Raymond Arieta! ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? ¡Raymond Arieta! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este muchacho, Raymond Arieta! Ay, señor, señor, no me castigues así, ayúdame, Edna, ayúdame. Espérate, que Raymond Arieta tiene unos mancitos de los más monos. ¡Qué bonito que se ve! ¡Malditos sean los achaques! Señor, no me hagas esto. ¡Avanza, que se está yendo Arieta! ¡Arieta! Señor, llévate a Edna ahora mismo si tú quieres, pero destráncame a mí, para yo poder almorzarme ese pollo con la vista una vez más. Mira, nena, bendito sea Dios, acabe y levántate. Ayúdame, ayúdame. Que ese nene que está en Yangonso ahora mismo y yo la estoy viendo. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Qué bonito, qué guapo que está! Ahí voy, va. ¡Avanza, nena, dale, que te voy a ayudar, dale! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! Ahí está. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde? Se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue. ¿A dónde? Que yo le busco. ¡Haymon! ¡Haymon, vuelve! ¡Haymon! ¡Cállate la boca! ¡Haymon, vuelve para acá, mira! ¡Cállate! Que yo te traje hasta unas mollejas, Haymon. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, nena! Tranquilízate, que ese nene va a venir para acá ya mismo. ¡Estáte tranquila! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Los cogieron! ¡Hazte la muerta! ¡Hazte la muerta! Siempre se me escapan. ¡Hazte la muerta! ¡Hazte la muerta! ¡Edna! ¡Dora! ¡Edna, Dora! ¡Ay, Dios mío, que esa mujer no se me haya muerto aquí porque me botan! ¡Edna, Dora! ¡Siempre cae! ¡Dora, siempre cae, bendito! Mira, mire, de dónde están haciendo eso Porque un día va a ser de verdad y no les voy a creer Ay, mira que ese Chávez, yo no me arrepiento Porque algún día Jaimundo y yo Nos vamos a estrujar ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotras Nos van a meter a máxima seguridad por culpa tuya Nada, mira, nada va a impedir Que yo venga a este programa Adiós La artritis quizás Ajá, la artritis y la rodilla esa que se te tranca cada rato Ay, mija, ahí tengo un uñero que me duele El uñero Y también tienes la cadera que te da problemas Ay, Hernán, yo me hice mis hachaques de memoria Ay, dale, dale, vaya Mira, Jaimundo, estás advertido Algún día tú y yo nos vamos a guayar, ¿sabes? Adiós, Ariadna Adiós, Ariadna No te lo diguen No te lo diguen Gracias